Hoy es el día de celebrar tu cumpleaños Y con este canto de mostrarte los deseos de mi corazón Quiero desearte toda la dicha de la vida Que sean cumplidos tus anhelos desde arriba Y que permanezcas por siempre en el Señor Y que por los siglos te guarde su amor Quizás para muchos será un día más Y antes para otros es algo natural Sé que para ti es la felicidad De haber realizado tu sueño dorado El que para siempre duela Quiero que disfrutes cada momento de la vida Que mi Dios te guarde en tu entrada y tu salida Que mi Dios te guarde donde quiera que estés Que suya amada en tu corazón Quizás para muchos será un día más Tal vez para otros es algo natural Sé que para ti es la felicidad Quizás para muchos será un día más Tal vez para otros es algo natural Sé que para ti es la felicidad Sé que para ti es la felicidad Un año menos que un año más Por eso yo te deseo Hoy en tu día Felicidad Un año más en tu vida Todo lleno de esperanza Que el Señor te dé alegría Que traiga paz a tu alma Para mí siempre es lo mismo Para mí siempre es lo mismo Un año menos que un año más Por eso yo te deseo Hoy en tu día Felicidad Ay que noche tan preciosa Es la noche de tu día Como lleno de alegría En esta fecha natal Tus más íntimos amigos Que esta noche te acompañan Que saludan y desean Un mundo de felicidad Yo por mi parte deseo Lleno de luz este día Todo lleno de alegría En esta fecha natal Y que esa luna plateada Brille en su luz para ti Y ruego a Dios porque pases Un cumpleaños feliz Y ruego a Dios porque pases Un cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos estar aquí Cumpleaños feliz Lalalala La 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 Lalalalala Lalalalala La 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 La, 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 la